La economía española crecerá más de lo previsto. Según el servicio de estudios del BBVA, aumentará hasta el 3% este año, tres décimas más que su proyección anterior. El PIB crecerá un 2,7 en 2018. Nuestra previsión actual de cuál ha sido el crecimiento de la economía española en el primer trimestre es de unas ocho décimas. Estamos hablando de una tasa anual del crecimiento del 3,2. Similar también la proyección que hacemos para el segundo trimestre. Esto tiene un efecto arrastre sobre el conjunto del año y por eso revisamos al alza tres décimas la previsión de crecimiento para el 2017 al tiempo que mantenemos la previsión de crecimiento del 2018 en el 2,7%. Mejora la previsión porque la desaceleración de la demanda no es tan intensa como esperaban. Además, contribuye a la demanda global, la estabilidad del precio del petróleo, el impulso del turismo en nuestro país y el cambio euro-dólar. Otro aspecto positivo, el precio del dinero. Tipos de interés que continúan en mínimos históricos. Es cierto que con una expectativa al alza, muy gradual. No esperamos, como hemos visto en la primera parte de la presentación, subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo antes de finales del 2018. El BBVA apunta a la creación de un millón de puestos de trabajo en 2017 y 2018. El paro se situará en el 15,5% el próximo año. Estamos hablando de una disminución de más de 10 puntos con respecto al máximo que llegó a tener la tasa de paro, pero todavía estamos hablando de 7, 8 puntos por encima de la tasa de paro que llegamos a tener antes del inicio de la crisis económica. El estudio de BBVA confía en que España alcance el objetivo de déficit del 3,1% en 2017. Gracias.